Hola, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal. Yo soy Nina Verónica Llerena, su abogada de inmigración y familia. Hola, bienvenidos. El día de hoy vamos a conversar acerca de preguntas frecuentes sobre la DS-260. Este video va a ser cortito. Recuerden que yo solamente puedo responder a preguntas generales a través de este medio. Si ustedes tienen preguntas específicas, consulten con un abogado de inmigración o, si desean, contactan a nuestra oficina para solicitar una cita a través del correo electrónico que se encuentra en la descripción del video. Entonces, para poder hacer la DS-260 va a tener que entrar a la página web ceac.state.gov. En esa página, muchas veces, usted coloca su número de caso que ya lo deben haber recibido. Cuando vuelven a ingresar al DB Program, los que han sido seleccionados, les va a aparecer una página con el número de caso, imprímala y téngala a la mano. Muchas veces, cuando tratan de ingresar a ceac, esa página se encuentra congestionada y le aparece, no se puede procesar, le aparecen letras rojas, usted no sabe qué hacer. Cuando eso sucede, vuelve a intentar. Generalmente, la página se encuentra congestionada entre las 8 y las 5 de la tarde. Usted intente por la noche o intente por la mañana muy temprano para poder completar su forma. Tenga toda su documentación a la mano. Generalmente, es mejor tener su currículum convite o un resumé, como ustedes le llamen, su hoja de vida para poder tener a la mano y poder verificar la información. Tenga su pasaporte a la mano, tenga su documento de nacimiento e información sobre sus padres a la mano. Cada vez que usted complete un cierto número de preguntas, en el botón de abajo le va a aparecer Save o Guardar, Grave. Porque si la página se cae, usted no va a haber perdido la parte de información que usted fue grabando poco a poco durante este proceso. Entonces, completa una parte y aprieta Save antes de pasar a la siguiente página o a la siguiente parte del documento. Cuando termine de completar todo antes de firmar, le recomiendo imprimir, grabar, guardar la página, cerrar, revisarlo en papel, en físico, que es lo que puso para poder verificar que no haya ningún errores y luego al día siguiente, después de haberlo verificado, recién lo somete. Cuando lo somete, va a tener que firmar. Para firmar, va a ser su número de caso, pero le va a quitar los ceros del medio. Vamos a suponer que diga 2022 SA y va a aparecer cinco números o seis números en cero y luego otros números. Usted quita los ceros y solo coloca el resto de números, o sea, 2022 SA y los números que no sean ceros. Luego va a imprimir su página de confirmación. Y allí en la página de confirmación verá cuáles son los requisitos para continuar el siguiente proceso. Este es un video cortito, pero quiero saber que lo miraron. Para saber quiénes lo miraron, no solamente coloquen el dedito. Aquellos que han llegado hasta este punto del video, para saber quiénes fueron, en la parte de comentarios coloquen un corazón rojo. No pongan ningún comentario, solamente pongan un corazón rojo. Así yo sabré quiénes llegaron hasta el final del video. Síganos en Facebook, síganos en Instagram. En Instagram no me encuentran como Nina Yerena, me encuentran como Law Offices of Nina Yerena. El link está debajo del título del video. Y si no, también como Immigration and Family Lawyer, que es el nombre de la oficina, o Law Offices of Nina Yerena. El día de hoy, he puesto un post que me gustaría que ustedes lo pudieran compartir. En los Estados Unidos están habiendo agresiones físicas contra personas que son descendientes de asiáticos. Y este mes es el mes para darnos cuenta y reflexionar sobre todos los ataques que están sufriendo los asiáticos, porque hay mucha gente que no tiene conocimiento, que no sabe la verdad y que asume que el coronavirus es un virus que viene de Asia. Yo creo que todas las cosas suceden por una razón y creo que hay alguien que está en control de toda esa razón. Yo lo llamo Dios, no sé cómo lo llamará usted, pero no creo que el virus haya sido creado. Y no creo que aquellos que tenemos fe tengamos que estar sintiendo odio hacia otra persona. Los que vivimos nuestra fe sabemos que tenemos que amar al prójimo como a nosotros mismos. Como a nosotros mismos. Luzcamos como luzcamos. La forma de ojos que tengamos, el color de pelo que tengamos y el tono de piel que tengamos. Entonces, si ustedes van hoy a mi Instagram, van a ver un post que está puesto en inglés que dice Stop Asian Hate. Paren el odio hacia los asiáticos. Si ustedes pueden, coloquen el corazoncito, márquenlo y si quieren compartirlo en sus redes sociales para crear un movimiento, para ayudar a esparcir este conocimiento de que no nos debemos odiar unos a otros, les agradezco. Ya saben, si llegaron hasta el final del video, en los comentarios solo coloquen un corazoncito rojo para saber quiénes fueron. Les agradezco su preferencia. Nos vemos en un siguiente programa y no se olviden de darle like. Hasta pronto. Gracias.